Bien, continuando con nuestro ejemplo de login de usuario En este video vamos a ver lo que son las sesiones en PHP Y vamos a personalizar un poco la página de error Que tenemos para cuando el usuario se registra y existe Y para cuando el usuario trata de loggearse y no tiene las credenciales correctas Si te das cuenta, utilizamos una misma página para ambos errores Lo que en la página de error tenemos un mismo mensaje Entonces si es que yo tengo un error al momento de loggearme Me va a decir error al registrarme Entonces hay dos soluciones La primera es que, bueno, utilizamos una página de error para cada caso En el caso de loggearse una página de error Y en el caso de registrarse otra página de error Entonces esa es la una opción Y la otra es personalizar con mensajes Y utilizar la misma página Que es lo que voy a hacer ahorita Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo que vamos a hacer es enviarle un mensaje A la página de error y que muestre el mensaje de acuerdo al caso que sea Si es que es el caso de registrarse, que envíe un mensaje Error al registrarse Y si es que es de loggearse, que envíe un mensaje Error al loggearse, contraseña o usuario inválido Pero que sea un mensaje Manejándonos con la misma página Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Sencillo, ¿no? Podemos enviar variables desde un archivo PHP a otro archivo PHP A través de dos formas La una es a través de post Utilizando un formulario como lo hemos hecho con el index, ¿no? Aquí tenemos un formulario y enviamos variables hacia el controller Hacia el controller de login Pero a través de un formulario, ¿no? Utilizando el método post Acá yo no puedo utilizar el método post Porque no tengo un formulario Y es difícil poner aquí un formulario Entonces, para enviar este mensaje o esta variable Hacia la página de error Lo que voy a hacer es utilizar el método get Entonces, el método get funciona de la siguiente manera Una vez que tengo la página A la que quiero enviar la variable En este caso va a ser un mensaje con una cadena, ¿no? Entonces voy a poner A cerrar el signo de pregunta Y le voy a poner La variable que quiero que se envíe Mensaje Voy a poner un igual Y aquí le voy a poner Para el caso de registrarse Le voy a poner El nombre de usuario Ya existe De usuario Ya existe Y para el caso de En el caso de ingresar Y que no utilice las credenciales correctas Ya sea el password O el usuario Entonces le voy a poner Tu nombre O clave Son incorrectos Entonces voy a utilizar aquí El mismo La misma página De error Pero le voy a enviar Un diferente mensaje Básicamente lo que estoy enviando Es esta variable de aquí Que es mensaje ¿Cómo la recibo? Acá en la página de error Es muy fácil, ¿no? Para esto Tengo que ir O tengo que Embeber código PHP Dentro de De este H2 Ya le voy a quitar Lo que le había seteado En un inicio Que era Es un Una etiqueta H1 Y le voy a quitar esta parte Y lo que voy a poner es Código PHP Entonces una vez que he puesto El código PHP Dentro le voy a poner Un echo Que me va a imprimir El mensaje ¿Cómo obtengo Ese mensaje? A través Del método Que lo envié El método get Entonces Utilizo la palabra Reservada get Y dentro de esto Básicamente get Es un arreglo Entonces dentro De los corchetes Voy a poner El nombre De la variable Que yo quiero Obtener Que es Mensaje Entonces aquí se va A Imprimir El mensaje De acuerdo Al caso que sea Para Un mensaje diferente Para loggearse Y un diferente mensaje Para registrar Entonces Lo siguiente Que vamos a hacer Es bueno A hacer la prueba De cómo Está funcionando Entonces para esto Vamos a Al navegador Actualizamos Antes le voy a quitar Esta parte de acá arriba Que era la prueba De conexión Que ya no me sirve Entonces voy acá Y cierro esto Que ya no nos sirve Bien, entonces Actualizo nuevamente Y voy a poner Un usuario incorrecto Entonces voy a aceptar Y me dice Tu nombre o clave Son incorrectas Volver a ingresar Entonces ahora pongo Una clave correcta Y un usuario correcto Me debería llevar A la cuenta Correcto Vamos a probar Con registrar Entonces pongo El divar L Que es el usuario Que ya existe La contraseña No importa Puedo poner La misma u otra Pongo registrarse Y me dice El nombre de usuario Ya existe Volver a ingresar Entonces lo que hemos hecho Es Definir Un diferente mensaje De acuerdo al caso Que corresponda Pero hemos utilizado Una misma página de error ¿Qué es el usuario?